Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Varios sectores bolivianos convocan a paro indefinido. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Varios sectores y gremios del transporte, médicos y comerciantes informales de Bolivia anunciaron que entrarán en paro indefinido desde el 8 de noviembre del 2021 si el gobierno no abroga la ley sobre estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento. Desde el paro cívico del pasado 11 de octubre y las movilizaciones del día 21, los líderes sindicales y gremialistas ya habían advertido con tomar nuevas medidas de fuerza si el gobierno no los escuchaba o derogaba completamente la también conocida como ley madre que fue aprobada en agosto pasado. Desde ya sectores oficialistas han rechazado el llamado a paro y lo ven como actos para desestabilizar al gobierno de Luis Arce que precisamente el 8 de noviembre cumple un año en la presidencia del país. El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, afirmó a medias locales que se dará un plazo de siete días para que el gobierno derogue la ley 1386 o de lo contrario irán al paro indefinido. Los detractores de la ley madre consideran que con esta norma el oficialismo busca imponer un totalitarismo económico y financiero en contra del pueblo boliviano. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia también señaló en un comunicado que el gobierno debe atender de forma efectiva las demandas de los indígenas de la Amazonía y el Oriente de Bolivia que marcharon durante más de un mes hacia la ciudad de Santa Cruz y que en retiradas ocasiones han solicitado reunirse con el presidente Arce. Asimismo pidieron la libertad para los presos políticos y el cese de la persecución judicial en referencia al llamado caso golpe de estado por el que está en prisión preventiva desde hace siete meses la expresidenta Yanine Añez. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ¿Qué amerita de aquí en adelante el cumplimiento de la sentencia? Se han despertado más bien repercusiones contra el tribunal en sentido de que está actuando muy funcionalmente al gobierno del movimiento al socialismo y obviamente se suma a ese criterio de que en 2019 hubo golpe de estado. Eso por lo menos han manifestado desde la oposición representantes políticos. El caso de Samuel Doria Medina, de Carlos Mesa. Bueno, en la sentencia constitucional en ningún momento habla de golpes de estado. Eso sí. La sentencia constitucional no habla sobre el gobierno de Añez. Solamente ha centrado su análisis, su posesión en el procedimiento de cómo debe elegirse a un presidente de la Cámara de Diputados y cómo debe aceptarse sus denuncias. Solamente eso. Yo creo que los políticos están exagerando y le están dando una interpretación más allá de lo que dijo el tribunal constitucional y están generando malas interpretaciones. Esta sentencia constitucional en el fondo solamente puede ser válida en un juicio de responsabilidades, en un juicio ordinario, porque ya es fuente del derecho. Pero el querer forzar en este momento y decir esta sentencia nos dice que hubo golpe, yo les desafío y acá tengo la sentencia en su totalidad. En ningún momento habla de golpes de estado. No habla. Es decir, cualquiera le puede interpretar a su modo, a su manera, pero la forma de interpretarla es en un escenario oficial. Y un escenario oficial no es pues por decir yo voy a opinar y dice esta sentencia que nos dice que hubo golpe. Le estoy haciendo hablar cosas que no dice la sentencia constitucional. Sí. Abogado, recogiendo siempre su interpretación técnica y jurídica, ¿qué criterio tiene respecto de estos dos argumentos que en la oposición manejan? Primero, dice que la ley 1266 de excepcional y transitorio para la realización de las elecciones y la ley 1270 de prórroga de mandato de autoridades electas le dan legalidad al gobierno transitorio de Yanine Áñez. Obviamente, estas leyes fueron posteriores a la asunción con irregularidades en la interpretación legal de Yanine Áñez. Ya. A ver, para aquello. Yo tengo la sentencia constitucional y hay que partir de lo siguiente. Cuando la Cámara de Diputados trata el tema de la denuncia del señor Borda y trata la denuncia de la señora, si no me equivoco... Susana Riveros. 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 Inmediatamente pasa a sesionar y a nombrar presidente de la Cámara de Diputados a choque. A partir de ese momento, todo es legal. Todo tiene normalidad. Tanto en la Cámara de Diputados y en la vida institucional del órgano legislativo. Por lo tanto, todo lo que se hizo a partir de ese entonces, de esa fecha, goza, pues, de presunción de constitucionalidad, así como goza lo anterior. Ahora, esto es importante aclararle al pueblo. Una norma emitida, presuntamente bajo un mandato cuestionado, como el de la señora Áñez, que dicen que es inconstitucional. En el criterio político inconstitucional. Pero en el criterio jurídico goza de presunción de constitucionalidad. Porque si yo, de ipso facto también, de moda ese término, ipso facto diría, bueno, a ver, si la señora Áñez ha usurpado funciones a venir tras un golpe de Estado, todos sus decretos supremos, todas las disposiciones, todas las resoluciones ministeriales, son nulas de pleno derecho, entonces estamos creando inseguridad jurídica al país. Estamos atentando contra la democracia misma y el ordenamiento jurídico constitucional. Para eso se ha generado y se ha creado la presunción de constitucionalidad. Mientras un decreto supremo, una norma emanada por cualquier órgano del poder, no vaya en revisión al tribunal constitucional bajo un recurso abstracto, concreto, o un recurso de nulidad, mientras no vaya, goza de presunción de constitucionalidad, y eso amerita que sea cumplida. Mientras no se tire del ordenamiento jurídico el tribunal constitucional. En este caso, por ejemplo, de la sentencia 0052, ¿qué norma la estás retirando? Ninguna. Solamente está aclarando de que las denuncias de la señora Riveros nunca fue encaminada legalmente. Es decir, que nunca hubo denuncia. Ni vacío de poder. Claro, hubo. Entonces, lo que le dice a la señora Fernández, le dice, no, su demanda de nulidad está mal. No va contra el reglamento, no me está interpretando bien usted el reglamento de la Cámara, y el 169, y otros artículos del 157, 158 de la Constitución. No, por lo tanto, le dice, les hechazo su recurso, pero les reconozco a usted su gestión, le dice. El propio tribunal. Sí. Su gestión de usted circunstancial es válida, porque si yo voy a declarar la nulidad de su gestión, pues todo sería absurdo y el país se nos va a deslumbar. Y todo se va a deslumbar, y acá, volvemos de la historia de Bolivia, todo lo, desde hoy hasta el 2019, tendríamos que gozar y decir, bueno, entonces, hasta el señor Arceps es inconstitucional, todo es nulo, entonces, dejaremos en total inseguridad al país y volveríamos, no solamente a un caos en las calles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!